Y que más de tus cabezas, a que no por ella en la hora, yo a punto de una noche A ver, que no quiero ser más, no quiero ser más, no quiero ser más, no quiero ser más Y que si has visto como soy, no es mi ser, no es sabio, no quiero ser más, no quiero ser más Gracias por ver el video.